¡Hola! Mi nombre es Adrian Agreste. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? ¡Oh, qué lindo! ¡Suena increíble! ¿Y cuántos años tienes? ¡Genial! Yo tengo 15 años. Oye, ¿y tú tienes amigos? ¡Excelente! Yo también tengo muchos amigos. Te los voy a presentar. Él es Nino. Él es mi gran amigo Plaga. Ella es mi amiga Kagami. Y ella es Marinette. Es una amiga muy especial para mí. Hablando de Marinette, ¿te gustaría ayudarme a encontrar el regalo perfecto para ella? ¡Oh, genial! ¡Empecemos! ¿Cuál de estas cosas le gustaría a Marinette como regalo? Opción A. Un hámster. Opción B. Una máquina para coser. Opción C. Una película de terror. Y opción D. Una salida con amigos. ¡Excelente! ¿Sabes? Creo que no sabría muy bien qué elegir, pero tal vez a un hámster le guste mucho. Aunque también podría ser una máquina de coser, ya que a ella le encanta la moda. Bueno, ambas son buenas opciones. Oye, ¿y qué te gusta hacer en tus ratos libres para divertirte? ¡Guau! ¡Eso es hallo divertido! Algunas de las cosas que yo hago para divertirme son modelar, hablar chino y pasar tiempo con mis amigos. ¡Oh! ¡Lo olvidaba! También me gusta tocar el piano. Bueno, ¿te gusta la música? ¡Excelente! ¿Cuál es tu canción preferida? Me gusta. ¿Podrías cantar un pedazo para mí? ¡Adelante! ¡Te escucho! ¡Guau! ¡Qué linda voz tienes! ¡Oh! Por cierto, ¿te gustan los deportes? A mí me encanta el esgrima. ¿A ti cuál te gusta? ¡Ese es bueno! Y, por cierto, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? ¡Guau! ¡Qué excelente elección! ¿Sabes? Se me acaba de antojar algo para comer. ¿Cuál es tu comida preferida? ¿De verdad? ¡A mí también me encanta! ¿Y cuál es tu postre preferido? ¡Vaya! ¡Es delicioso! ¡Veo que nos parecemos más de lo que creí! ¿Te gusta el cine? ¿Cuál es tu película favorita? ¡Muy bien! ¡Esa es una buena película! ¡A mí también me encanta! ¿Y eres fan de alguna serie? ¿Cuál es tu serie favorita? ¡Excelente! ¿Te gusta la serie Miraculous Ladybug? ¿Y cuál es tu personaje favorito? ¿Y qué Miraculous te gustaría tener? ¡Guau! ¡Es una buena elección! Bueno, me ha encantado hablar contigo. Pero yo tengo que irme. Natalie me está buscando. Te envío un gran abrazo. Y no olvides suscribirte. Para más llamadas súper divertidas. ¡Hasta pronto! ¡Ahora! ¡Hasta pronto! Gracias.